Entrevista NETA Gracias Mauricio ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la exigencia que hoy van a tener los presidentes municipales para darle continuidad a lo que hoy está marcando el gobernador Dominguez? Yo creo que sí, es un parteaguas a nivel nacional, que sea el primer sistema anticorrupción del país Pero la verdad es que ya orgía ¿Cómo estará el tema de la poca confianza que les tenemos a los servidores públicos? Es un tema que ya tenemos que darle muchísimos candados por todos lados Y creo que lo que ha pasado en estados como Veracruz, como Chihuahua, como Michoacán Está complicadísimo y necesitamos dar todas las garantías posibles a los ciudadanos Que el servidor público esté haciendo bien las cosas Entonces yo creo que yo aplaudo mucho que el gobernador haya impulsado mucho este nuevo sistema Y como municipio desde un principio lo estuve yo al 100 con el tema de la transparencia Fuimos el primer municipio, yo desde que fui candidato presenté mi 3 de 3 Fuimos el primer municipio a nivel nacional en presentar el 3 de 3 No solamente tu servidor sino todo el gabinete Y por segundo año también lo hicimos, presentamos al 100% Todos los que lo tenían que presentar por ley El tema de la declaración de bienes, la declaración patrimonial Y mira, no quiere decir, porque los mexicanos siempre tenemos el tema de las sospechas Sí Que puede seguir habiendo costos, claro Nada más que se las estamos poniendo más difíciles Y creo que es muy importante en este tema seguirlo Cuando estaba yo en la empresa, a un banco por ejemplo Pues sí, se la ponían más difícil Si se ponían de acuerdo cuatro personas, pues podían hacer un fraude Porque el cocesito, el tarde que temprano caen Y aquí pasa lo mismo, que pase exactamente lo mismo Y estas cosas que llegaban luego los políticos O que llegan luego los políticos durante tres años Y se hacen millonarios de municipios tan pequeños Y escandalosos Tú has trabajado toda tu vida Aurelio Y te ha costado trabajo Y te ha costado trabajo tener lo que tienes Y que llegue alguien y que en un año se haga rico No da gusto, francamente no da gusto Porque eso a mí me ha costado tanto trabajo Y que lleguen a saquearnos también creo que es muy importante Y aparte lo más triste de todo es que en pleno segunda década del siglo XXI Date cuenta que estábamos en los setentas, en los ochentas Cuando se hablaba de la corrupción que era el problema número uno de México Y que decíamos, este problema es así porque no hay democracia Y este junto hay democracia, estamos igual Sí, 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 claro Y decía hoy Carmelita O peor Sí, claro Pero además es un sistema Y yo lo cuestionaba también, Mauricio Donde decías, bueno, ahí está la Contraloría Están las Contralorías Municipales Está la Entidad Superior de Fiscalización Y se supone que hay una Secretaría incluso de la Función Pública Y de repente seguimos escuchando cosas Que a la gente nos tiene hasta el copete, mi querido Mauricio Sí, y sobre todo en lugares Pero aparte, mira, yo no entiendo Está pasando también un fenómeno Sí Hay tantas leyes en contra Que tú como servidor público tienes que llevarlas todas al cine Que te vuelven a veces inoperante Yo no sé cómo le hicieron en Veracruz Para poder quebrar ese Estado tan rico Nosotros para sacar un cheque Como decían, pues, cínicos y desvergonzados Pero de una forma Rata Pero también te digo una cosa El ciudadano estuvo dentro Lo permitió el ciudadano El empresario estuvo dentro Sí, sí, sí Los servidores públicos de todos los niveles El gobierno federal estuvo dentro Las legislaturas estuvieron dentro Pero ¿cómo hiciste? No pudo haber sido que todo el mundo se los decía Y no pasaba absolutamente nada Y ya que se va, pues, se agarra y se pela A un gobernador Que también, pues, digo ¿Para qué quiere tanto dinero? No tiene ya prestigios Está en el bote Y tantos gobernadores ¿Sabes qué? Yo pensaba en eso precisamente, Mauricio Y yo decía Imagínate tú Que los gobernadores Los ves Entidades de fiscalización Que se supone que tienen que hacer Una tarilla Y una responsabilidad muy importante Y que se vuelven cómplices De todas esas raterías Decía hoy Carmelita Soñiga Hernández Y me pareció correcto La corrupción es del que da Y del que recibe, Mauricio Y es un mal cultural Un mal social todavía En Querétaro, en nuestro país Ahora, lo que ya estamos cansados Los mexicanos No es de la política Porque yo Si tú vas a todos lados Todo el mundo habla de la política Pasó el 2 de junio Del tema del Estado de México Y todo el mundo Hablaba de la política De lo que ya estamos bien cansados Son de muchísimos políticos Sí, sí, sí Eso sí ya estamos bien cansados Porque creo que Llega un político Y llegan Y si llegan con Cuando se prometen tantas cosas O llegan con un perfil Que ya cuando llegan al poder No sé qué pasa Se transforman Que sí cambian Se vuelven de repente Piensan que es eterno Cuántos gobernadores No han visto Cuántos presidentes No han visto Cuántos diputados Y que llegan un momento De gloria Después se nos apagan Y ya se pierden Inclusive Presidentes de Cúmulas Empresariales Que también Los ha habido Que han sido gobernadores Que han sido gobernadores Y que en eso Te quiero preguntar, Mauricio Más político Más empresario El otro día estuvieron Aquí en esta misma mesa De trabajo Regidores De tu gobierno Allí en Corregidora ¿Qué te decían? Y me decía el nieto Luis Nieto ¿No? Me decía No, Luis Nieto No está conmigo Luis Vega Luis Vega Perdóname Luis Vega Y le decía Es que yo no soy político Yo soy empresario Y nos estamos sumando También a esta causa Es tu síndico Además tu regidor Síndico Y yo le decía Oye, Mauricio Curi No es un político convencional Mauricio Curi No es un político tradicional ¿Cómo le has hecho Para en este año Nueve meses Salir adelante Y vencer adversidades ¿No nos muerde el diablo? Sí, ¿no? Mira, la verdad es que Yo francamente creo que Necesitamos una nueva camada De servidores públicos Sí Que quieran verdaderamente Al municipio Que vaya más por un prestigio Más que por un cambio En su economía Sí Y que verdaderamente quieran Dejar algo bueno Es que se oye como bien romántico Sin embargo Es lo que yo creo Que es lo que necesitamos Alguien que verdaderamente Quiera su país Que quiera su colonia Que quiera su municipio Eso es lo que necesitamos Eso es lo que yo quisiera tener Ir la camada Que estamos buscando No me gusta que me digan Político Yo ya siento feo ¿Te da vergüenza? Fíjate que a ratos Me siento incómodo Siempre trato como de decir A ver, es la primera vez Que estoy aquí Yo soy nuevo Yo soy nuevo Sí siento como Está muy desprestigiada La política Sí Lamentablemente Nadie en los políticos Pero a nivel mundial O sea Vese en Estados Unidos Lo que está pasando Vese lo que pasó en Brasil Con Lula Que era tan querido Y todo este tema Corrupción Del Breach En fin Tantas cosas que supimos En cuanto a Estados de la República También Y la pregunta Mauricio ¿Y en Querétaro no pasa nada? En Querétaro Somos todos santificados Nadie se mete En esos temas No hay chance De que alguien Puede participar Hay escándalos terribles Y que adversariamente Muchos son impunes El problema Del país Es la impunidad Que cada quien hace Lo que quiere Y salen totalmente impunes Es un problema Mira Te voy a poner un tema Es muy sabido Que las gasolineras No te dan litros de alito Sí Sí, sí, sí Entonces Pero Pemex sabe Que si cobran Litros de alito No es negocio ¿Sí me explicó? Sí Porque dan tan de Pompito de descuento Que les dan A los gasolineros Nadie se dedica a eso Que todo el mundo piensa Que hago como que hago Sé como que no sé El tema A ver El tema empresarial Más del 50% De las ventas En el país Son por debajo del agua Más del 50% Es lamentable eso Porque eso lo propician Los gobiernos Entonces ¿No? Es que está pasando En el tema escenario Que está pasando Y es un tema Que habrá que trabajar También con las empresas Y yo creo que ¿Y podemos cambiar eso? ¿Podemos transformar eso? ¿Podemos erradicar ese mal? Yo estoy seguro que sí No cambiando el sistema ¿Eh? Sí Puedes tener el mejor sistema Que vale gorro Cambiando A los que están manejando El sistema Pero nos tenemos que morir Y volver a nacer No, yo creo que entre gente En medios de comunicación Como tú Gracias Personas que quieran Que quieran el tema ético Que no Porque también Que no desinformen Porque es un tema De todos los medios De comunicación El tema Es un mal Gubernamental Los empresarios Los ciudadanos Mira Yo cuando Le digo Le digo a mi esposa Que Aquí cuando llegué Me di cuenta Que el empresario Quiere contratos El ciudadano De clase media Quiere que le des Todo Completamente Todo Pero quieren pagar Solamente siempre Los repudiados El que está muy bajo En el tema De pobreza Te echa la culpa De todo Y quiere que también Le des todo El caso es que Nadie quiere aportar Para poder tener algo Y sí Y los gobiernos Pues tienen Son muy limitados Cuando yo llegué Al corregido Me di cuenta Que había una gran cantidad De pasivos Es decir Que debía yo Muchas ofertas de campaña Y tenía yo Muy pocos activos Muy pocos recursos Nos estuvimos yendo mucho A la federación Y al estado Para poder apoyarnos Los recursos Y poder sacar adelante Las promesas de campaña O las ofertas de campaña Que hicieron Sí, sí, sí Me imagino Que no son fáciles Que son muchos Y que además La gente está Llamando la atención Para que esto Se pueda cumplir En cualquier momento Mauricio Déjame hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Son las 2 de la tarde Con 10 minutos Estamos en el estatal Aquí con la neta De las noticias Platicando en esta ocasión Con el presidente municipal De corregidora Mauricio Curi González Una pausa Y volvemos Noticiero Noticiero El estatal Con la neta De las noticias Hola, hola ¿Cómo están? De verdad espero que súper bien Muchas gracias por ver estos videos Es para que aprendan lengua de señas Cantando es una forma más divertida Yo soy Dani Mi seña es esta Hoy vamos a cantar Una canción que se llama Verde más allá Del grupo musical que se llama Jenny and the Mexicas Ahora lo que hice fue Primero yo cantarla solita Después les enseño las señas O la canción en lengua de señas Para que al final Se vayan un poquito atrás del video Y le piquen play otra vez Para cantarla todos juntos A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va Con su caguama Y cuando se decide entrar a un bar Perfumes buenos aires volarán No te imaginas la que se va a armar Bajo su falda P.O.P.A.R.S.A.S.E.B.A.S.A.M.A.M.A.M.A.F. A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va Con su caguama Y cuando se decide entrar a un bar Perfumes buenos aires volarán No te imaginas la que se va a armar Bajo su falda Y yo que estoy Ciega por el sol Guiada por la luna Escapándome No te hice nada Me fuiste en pelea Y ahora estoy Por las dos siete días de la semana de información y música Querétaro 24-7 Transmitiendo desde la ciudad de Santiago de Querétaro para todo el mundo Querétaro 24-7 Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional y estético A cinco minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Y con la neta de las noticias Aquí están Los jefes de la noticia Bueno gracias en estos minutos también Y muchas gracias al presidente municipal de Corregidora Mauricio Curi González Hablando de la neta Mauricio Curi González Muchos dicen Mauricio Un hombre que ha llegado a transformar Corregidora Un hombre que ha retomado Por cierto Causas importantes del Partido Acción Nacional Que no es panista Que es un ciudadano común y corriente ¿Qué te da más valor social? ¿Qué te da más valor político? El ser ciudadano El ser panista El ser un político convencional Yo creo muchísimo en los principios del Partido Acción Nacional Pero no creo que sea necesario ser militante del PAN para vivirlos Yo fui presidente de Coparmex Y en Coparmex Son prácticamente los mismos principios Que están en Acción Nacional que en Coparmex Solidaridad, subsidiariedad, bien común Todos esos que creo plenamente en ellos Ponía a la persona como base de toda acción De todos Y yo creo de corazón que puedo hacer mucho más en la parte ciudadana Siendo un panista sin credencial ¿No te vas a afiliar al Partido Acción Nacional? En este momento no lo siento necesario Creo que estoy bien desde la parte ciudadana Y seguir trabajando desde ese punto Para también ser mucho más incluyente ¿No vas a perder posibilidades si no eres militante de Acción Nacional? Digo un gobierno panista, papanistas Un gobierno panista, con gobernador panista Presidentes municipales panistas ¿Pero posibilidades para qué? Porque mira, por supuesto que no me pongo ningún techo ¿No? Francamente Sí, 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 yo sé que siempre lo has dicho En la parte empresarial no lo hice Y no lo voy a hacer en la parte política Que ahora me metí Cuando tú te metes a trabajar en algo nuevo Pues quieres escalar Pero también no pasa nada si me voy a mi casa O sea, no me pasa absolutamente nada ¿No tienes miedo de después de un gobierno como el que hiciste Buscar la reelección, no la vas a buscar Y luego regresarte a tu casa? Mira, lo que sí te digo es que no me iría por Independiente No me iría por ningún otro partido Porque yo creo que bien ha sido ser agradecido Y yo no había sido presidente municipal Si no fuera por Acción Nacional ¿Qué te ha dado el Partido Acción Nacional? La oportunidad de ser presidente municipal La oportunidad de mandar una candidatura La oportunidad de muchos panistas que me apoyaron Que me dieron en mí Yo he buscado hacer un gobierno de principios panistas Volverías a ser presidente municipal Yo creo que sí No quito ninguna posibilidad en este momento Lo que sí creo es que si no pasa nada Y si los dirigentes no me mandan Pues tampoco pasa nada Ahora veo presidentes municipales en corregidora Muy buenos, digamos, para la misma gente Y otros que los recordamos como presidentes municipales Nefastos, mi querido Mauricio Curi ¿Cómo te sientes con los anteriores presidentes municipales? ¿Cómo es tu relación? Ahí hay un panista Toño Zapata Guerrero Que también pues tiene una presencia importante Significativa en el municipio de corregidora Que tú presides ahora ¿Cómo le harías? ¿Qué harías con Toño Zapata? Por ejemplo ¿Qué harías, estoy pensando En otros presidentes municipales allá en corregidora? Yo no fui presidente municipal dos veces Él sacó al PRI de muchos años De estar ahí en corregidora Él salió, vino después de un tema importante Con el tema de Carmelo Mendieta Que hubo mucho escándalo cuando estaba Carmelo Y sacó adelante el municipio en un momento complicado A mí me toca el tema de consolidar Y poder cambiarle De ser un municipio dormitorio A ser un municipio donde puedas trabajar Puedas ir a temas de salud Puedas ir a temas de esparcimiento Para ser un municipio mucho más fuerte El tema de seguridad me preocupa Lo sé, lo sé Iniciás a transformar corregidora Sí, y bueno Creo que Y no quiere decir que lo transforme el gobierno Sino con el apoyo de la ciudadanía Con el apoyo de los empresarios Con el apoyo de los trabajadores Pero ya te voy a dar un dato Sí Por favor El tema de inversión privada Si tú juntas la inversión privada Del 2010 al 2015 No llega a la inversión que llevamos Durante este año nueve meses Ha habido una buena inversión privada Llevamos más de 8 mil millones de pesos de inversión Sí Y esos años que te digo Son 7 mil y 8 millones de pesos Corregidora en temas de empleo Que para mí es importantísimo Sí, claro Hace 12 empleos diarios Cuando se hacían 6 empleos diarios ¿Se hacían en la administración anterior? ¿Se hacían hace poquito? En la administración anterior, sí ¿Al doble? Al doble Creo que es muy importante El tema de obra pública En toda la administración anterior Porque es bueno Compararte contra qué Porque es mucho es poco Pues la gente no va a saber Si es mucho es poco Sí, 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 claro Contra ti mismo No se vale compararlo Y contra tu mismo municipio Sí, claro Nosotros llevamos 800 millones de pesos de obra pública En este año nueve meses Y a esta época A este momento O sea, a los tres años del año pasado No llegaron a 700 millones Entonces Queremos irnos al doble En obra pública Sí, sí Y luego me dan Pues Digo, bueno ¿Qué es lo que esperan Agrupaciones como Antorcha Campesina? Cuando dicen que no se ha hecho nada Sí, que te he pegado Que te he pegado Y he pegado Y cuando te ponen a saber Que en sus polígonos Donde hay una gran cantidad de antorchistas Hemos metido más de 100 millones de pesos Y eso no lo saben los antorchistas Claro Eso no se lo has dicho Los antorchistas Claro que sí Pero yo creo que ellos traen otra motivación Y es una motivación más política Más que social Mauricio Mauricio Curi González Te vemos muchos En un 18 Te vemos muchos En boletas electorales Te vemos en un futuro Tú eres ciudadano Eres empresario Metido en la política Y que parece que ahora La política te va a llevar Por algunos otros vericuetos ¿Te has dispuesto a eso, Mauricio? Sí, sí Mi señora me decía ¿Qué necesidad tienes De meterte en la boleta? La verdad es que sí Hay días que sí lo digo ¿Para qué me metí en esto? Pero la verdad es que también Ha sido la experiencia más bonita De mi vida Es padre trabajar con la gente Puedes ayudar a mucha gente Y también hablarle con la verdad A las personas Si puedo o no se puede O para cuándo se puede Sí, 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 claro Y eso a veces te lo agradecen más Que si estás tú Prometiendo y no entregando ¿Pensarías en una posición diferente? ¿Buscarías la reelección? Yo sé que faltan tiempos Faltan convocatorias Faltan momentos ¿Estás pensando en una reelección? ¿Estás pensando en otra posición política, Mauricio? Lo que yo veo El escenario que yo veo es así Falta mucho por definir a nivel nacional Tenemos un presidente Que es presidente del partido Que es queretano Que tendrá que ver también Qué escenarios tiene Tenemos que ver Qué es lo que tienen los panistas Tiene razón Tiene razón Y habrá que ver muchas cosas Yo creo que ahorita Y no me gusta contestar Como contestan los políticos Sin embargo, te puedo decir Que ahorita Mi chamba Es corregidora Y que ¿Te acuerdas lo que te comentaba yo Del tema del doctor? Sí, claro Si te gustaría Que el doctor que te va a operar Este pensando en la siguiente operación Y no en esta Sí, sí Pero si yo quiero algo más Si yo buscaría Una posición más alta Una posición Dentro de La parte de la clase política Tengo que hacer un buen papel aquí Si la gente de corregida Reconoce que se ha hecho un buen papel Si la gente de corregida No reconoce eso Pues que con qué cara Voy a buscar otra cosa Pero estás dispuesto a competir Estás dispuesto Sabes competir Quieres competir Estás dispuesto a jugar Pues Oye, y aparte no hay una No hay una competencia Te lo juro, Aurelio Más canija Sí Más apasionante Que dependa de tantas circunstancias Como una competencia electoral Sí, me imagino Dependes de todo Sí Yo tenía Un miedo espantoso A perder Y ojalá no se me quite nunca Tienes miedo a perder Tienes miedo a que la gente No te reconozca en tu trabajo No, eso no Tienes miedo a que la gente Diga No hizo mucho Yo estoy seguro Que chamba mata grilla A lo que me refiero Es que cuando estás En una campaña electoral Es bueno que tengas miedo Porque si no tienes miedo Te pasa Como lo que hemos visto nosotros Como pasó en el 2015 Como pasó en el 2009 Soberbia La soberbia mata al político La confianza Yo creo que sí La soberbia Si te mata Es el peor de los pecados Sí, sí, sí ¿Cuál es la mayor de las virtudes? Y yo te preguntaría ¿Cuál debería ser el perfil? Por ejemplo Si hay un presidente Lo que vas a hacer Lo que estás haciendo En corregidora Que tendría que continuar Con esta tarea Que estás haciendo ahora La verdadera fantasía Del gobernador Debe ser planeada Del futuro Debe ser dar bases Importantes Para lo que venga Fíjate nada más En los años 80 Querétaro municipio Tenía los mismos habitantes Que tiene corregidor El crecimiento De corregidor Impresionante Y del Estado Sí, sí, sí Entonces tenemos que hacer Un crecimiento bien responsable Un crecimiento donde Sepamos dónde va El tema habitacional El tema industrial El tema de servicios El tema etc Porque aparte Corregidora tiene un tema Que es el tema De las tradiciones Cómo convivir Tradiciones Con la parte Muy fuerte De la modernidad Entonces yo creo que La parte más importante Es poder programar O proyectar un futuro Para un sitio De corregidor responsable Donde vivan nuestros hijos Con una dignidad O con un desarrollo Sustentable de adeveras Nos queda un minuto Solamente Mauricio Grillo Te agradezco además Que estés en esta mesa En esta plataforma digital ¿Caminarías con Antonio Zapata Buscando alguna posición política En el 2018? Sí, con quien ¿Con quien te ponga? Con quien me ponga No tienes tú Así a este Y este no Y este sí Y este aquel La verdad es que Cuando me Estaba yo metiéndome En este rollo Que a mí me decían Oye ¿A cuántos regidores Vas a meter? Y yo dije No, pues nada más Pude meter uno Que fue el que vino contigo Luis Vega Excelente persona Además leal y todo Muy bien Y muy abierto Entonces yo dije Bueno, pues Estás loco ¿Cómo no vas a tener Un solo regidor? Dije bueno Yo vengo a incluir Yo no vengo A querer hacer nada mal Si alguien quiere hacer algo mal No lo voy a permitir Y si yo voy a querer hacer algo mal Pues ellos no me lo van a permitir Porque ni me conocen Sí, claro Me están conociendo Entonces yo creo que Hay que ir caminando Es importante el rebote de ideas Es importante ser muy incluyente Y aquí el que más suma Es el que más gana Una última cosa Nos queda un segundito Nada más de una pregunta Huachicoleros Corregidora Creciendo también Con robo de combustible Un tema preocupante Mauricio Cori Lo más Lo que más me ocupa En el municipio Es el tema de seguridad Lo que está pasando En la frontera Nos costan En Guanajuato En lo que va El año 480 muertos Sí, caramba En la frontera Ciento y Cacho Sí, sí, sí Y aquí decirle a la gente Que hay que reconocerle A la policía Lo que es su trabajo Si no le reconocemos A la policía Su trabajo Se van a contaminar Y entonces Sí vamos a ver Un tema muy desagradable Que nunca quisíamos ver A nuestro municipio ¿Estamos a tiempo De evitarlo? ¿Estamos a tiempo De contrarrestarlo? Pero no depende Nada más de un presidente Municipal Depende de todos Depende del ejército Que nos está apoyando El gobierno El estado Que está súper comprometido Juan Marcos Granados Mi respeto Está todos los días Pegado en la frontera ¿Has hablado con la gente De San Paseo Al alto? Fíjate que no tengo Tanta ¿Por qué tú? ¿No deberías? Es que me da ¿Te da pena? No, no Es que no No sé No sé Qué pueda pasar Ahí con ellos ¿Prefieres no? Prefiero no Gracias Porque la policía De allá No sé Qué tan Contenida Y luego a lo mejor Te meterían En una dinámica Que a lo mejor No es como No sé Qué tan No puede A mí me pagaron O me pagan Para proteger Al municipio De Corregio Y a la gente Que vive ahí Mauricio Curio González Como siempre Muchas gracias Otra vez Por estar con nosotros Que tengas buen día Te escuchamos Ahí en la sierra Te escucharon En Jalpan de Sierra En San Juan del Río San Juan 2 Acabo de estar En Jalpan Y en Pinar Y en Arroyo Por allá Bueno un día Vamos y recorremos Yo espero Que haya oportunidad Oye nada Que nos tomamos Algo para la mareada No si Las pastillitas Esas que tomamos De repente El Dermamine Sí pero ni modo Pero vale la pena En lugar de marearse Gracias Mauricio Curio A ti Aurelio Muchas gracias Muchas gracias Son las 2 de la tarde Con 27 minutos Ya nos pasamos del corte Hacemos la pausa Y regresamos con más Noticiero El Estatal Con la neta De las noticias De las noticias